...y la consulta a los afiliados que va a realizar la UNTER respecto al trigo de reivindicaciones que va a llevar a la paritaria en relación al año 2013 y fundamentalmente también para que se conozca y explicar bien el mecanismo que vamos a utilizar que es el de la UNA Electrónica por eso, bueno, Juan Carlos Carreño, Secretario de Economía de la Organización Carlos Servini, compañero de la UNTER vicedirector de la Escuela Rodolfo Walsh de la UNTER y nos acompaña Sebastián, que es técnico de Altec que es la empresa provincial denominada Alta Tecnología una sociedad del Estado provincial que ya ha provisto estas urnas electrónicas en las elecciones municipales de Dinahuapi y bueno, a nosotros nos pareció una buena iniciativa poder utilizar este mecanismo de las urnas electrónicas para hacer una consulta al conjunto de nuestros afiliados que se va a desarrollar del 3 al 7 de diciembre en la mayoría de las escuelas de la provincia con 10 urnas vamos a recorrer las escuelas de la provincia durante toda esta semana la idea es consultar un pliego de reivindicaciones que está explícito, expuesto se va a seguir difundiendo todo lo necesario para que el conjunto de los docentes de la provincia puedan expresarse a favor o en contra de este pliego Sí, en principio queremos también hacer notar que en el día de ayer tuvimos plenarios y secretarios generales hemos convocado a todas las seccionales a la participación hemos convocado a todas las seccionales a que pongan veedores para la elección lo cual garantiza la transparencia garantiza la democracia sindical y creemos que es un... esta forma de consulta es novedosa en la provincia es algo que nosotros queremos llevar adelante como una forma más de participación del conjunto de las compañías de la provincia Esta es la urna electrónica tiene varios años de desarrollo, pruebas tiene varios procesos de normalizado tanto en normas nacionales como internacionales Básicamente el funcionamiento después de tantos cien cuentas diferentes pruebas, errores y demás quedó en este aparatito con tres sistematas de seguridad cuando se emite el voto la maquilita lo guarda una angola interna en una angola de flash y a su vez imprime una boleta que depositara en la urna a la vez que es confirmado el voto con el votante Al momento de iniciar la urna por un tema de seguridad aparece bloqueada siempre que solo el presidente de mesa la puede habilitar ingresando el número de mesa los datos de seguridad de la mesa y el número de documento del presidente de mesa y a desingresar los datos se emite una apertura de la urna dando la totalización de los votos ya inhibidos por la urna en este caso todo cero y da un espacio para firmar el acta de apertura de la urna y la mesa ya queda habilitada para votar aunque bloqueada no se puede habilitar una vez contratados los datos este aparatito lo tiene no se si el presidente de mesa si el encargado de la urna corroborando los datos del votante presionando la teclita habilita la urna para votación donde te vamos a ver unas pantallitas una pantallita inicial donde te muestra la introducción al pliego usando el siguiente te muestra el pliego punto por punto y luego te da la opción de si y no eligiendo una de las opciones te muestra te pide confirmación imprime el voto se enciende la luz te deja corroborarlo si es realmente lo que vos votaste te da la opción otra vez de aceptar o cancelar el voto en caso afirmativo te dice que el voto fue confirmado lo corta y lo tira dentro de la urna y se logre nuevamente la urna para la próxima votación le avisa al encargado que el voto ya fue emitido así sucesivamente hasta que se termina la elección una vez terminada la elección en la escuela el encargado de votación hace un apagado de la urna donde te da una nueva acta con el total de votantes que contiene la urna en el momento de apertura en la siguiente escuela el acta de apertura debería ser exactamente igual a la de cierre anterior entonces era la transparencia que entre medio de escuela y escuela la urna no fue utilizada es un mecanismo que podría resolver mucho mejor todas las discusiones internas que tiene la UTA que son hoy de difícil resolución ya porque un poco lo que coste Ana Paula dice justamente el que tiene mecanismos internos bueno esto no va a reemplazar ninguna decisión los mecanismos internos esto es una decisión que se tomó en un congreso de la UTA en el julio del 2011 de habilitar esta posibilidad pero no como forma de reemplazo ni de las asambleas ni de los congresos de la UTA ni extraordinarios ni extraordinarios ni nada sino simplemente como una posibilidad de conocer en forma directa la opinión de los afiliados en forma masiva ¿y qué pasa si la opinión de los afiliados se contradice por lo que se define en un congreso? y bueno el congreso tendrá que hacer cargo de votar en contra de lo que piensa en la afiliada lamentablemente será esa situación no es una cuestión para el debate propio es un insumo para el debate institucional interno de la propia organización la pregunta es esto ¿la conducción central va a tomar en cuenta lo que se define en el congreso? no nosotros no podemos tomar otra cuestión que lo que se define en el congreso esos son los órganos internos lo que nosotros estamos haciendo es poniendo a consideración de todos los compañeros una propuesta para ser llevada a la paritaria los compañeros dirán si esa propuesta está bien o está mal pero la decisión de cómo se va a resolver el resultado que traigamos a la paritaria la van a votar todos los compañeros en la asamblea y luego en el congreso que son los órganos estatutarios que nos plantean nosotros que debemos resolver ¿qué hacemos nosotros con esta propuesta que estamos llevando adelante? es una consulta masiva el conjunto de los compañeros para que expresen si esta propuesta está abier o está mal llevada y abrimos un espacio además de discusión interna dentro de todo el sindicato con una semana de legislación a que llegue la propuesta a todas las escuelas un debate que no se ha generado en este momento justamente por esto que vamos a preguntar si la ley interna hoy está impidiendo la expresión cabal de un montón de compañeros entonces se dice no porque las asambleas son representativas es cierto que las asambleas son representativas ahora hay asambleas que resuelven con siete compañeros en una asamblea y nosotros queremos ver si eso que pasa en las asambleas está expresado también en casa esta es la realidad una consulta los funcionarios que son maestros y están afiliados a la UNTAR como Mango y otros maestros que hoy están ocupando algunos cargos ¿pueden votar? si quisieran votar podrían votar pero no creo que no se votar o sea acá votarían por el sí en la última en la última de las participaciones en los congresos de la UNTAR se cuestionó la participación de compañeros que trabajan en el Ministerio a ver se cuestiona la participación de trabajadores que están realizando otra función pero están trabajando en el Ministerio y son afiliados a la UNTAR en nuestro estatuto y la ley de asociaciones significa les dice que todos los afiliados pueden participar después queda una cuestión ética si el compañero va a votar no va a votar si va a participar no va a participar ahora nosotros como organización no le podemos negar la participación a todos los afiliados no sé si votarían por el sí porque estamos proponiendo que el salario inicial se eleve a 4.900 pesos no sé si votarían en el enero del 2010 estaba en 2.005 pesos así que se está incrementando en 1.100 y con respecto a este año se está incrementando en 1.172 pesos no es menor si ustedes ven la propuesta hay cosas que ¿cuántos son los afiliados en la provincia? 12.500 en una elección común de la UNTER en una elección de votación de conducciones vota más o menos un 60%